Amigos, antes de empezar con el video, voy a decir unos saludos que me estaba olvidando Así que van a escucharme una pequeña los saludos y después el video ha comenzado, ¿sí? Un saludo para Christian YotaKiller Un saludo para María Isabel Hernández González Un saludo para PortoHandsic7 También otro saludo para nuestro gran querido amigo DeKapo22 Un saludo para BossGames98YouTube Otro saludo para Alpha0101 Un saludo para AyanFabrian Un saludo para JuaniGamer Un saludo para TommyFra237 Un saludo para WillKaceKace También otro saludo para ElBits98 Otro saludo para nuestro gran querido amigo DeLautiGames Un saludo para TheDacker y Clash Royale y más Un saludo para Javi99-Youtube Un saludo para AgarnationTM Un saludo para ElChoclitoOMG Un saludo para Mateo Castellano Un saludo para Genocraft Otro saludo para TuNeranjitaSexy Un saludo para ElTigreOMG Un saludo para ElGato10Gamer Otro saludo para LuigiPangHD Y también por último Un saludito enorme para nuestro gran querido amigo TinchoJuegosXE Bueno, muchas gracias a todos de verdad Y ya empezamos con el video ¿Qué tal amigos y tú? Soy TinchoXacan nuevo video Hoy con el reto de los dislikes Es decir, ustedes tienen que ir dejando dislikes ya en este video Vamos a hacer este reto Me lo estuvo diciendo Kevin La verdad que está muy bueno Está muy bueno, muy interesante para hacerlo Entonces decidí hacerlo Gracias KevinK21 por decírmelo También lo iba a hacer Pero gracias por decírmelo Y yo lo hago nuevamente Lo voy a hacer por primera vez En el sentido de que Kevin me dio la idea Y bueno Muchas gracias Kevin No olviden de comentar De suscribirse Darle like a los videos Y en este caso Dar dislike ¿Sí? Así que Es un video cortito Ni más de 40 a 50 segundos Va a durar este video Así que Muchas gracias a todos de verdad No olviden de comentar De suscribirse Darle like Si vienen grandes videos al canal Yo estoy preparando muchas cosas En el canal Así que Es importante suscribirse Y activar la campanita Para enterarse Cuando subo video Todos los Cada dos días Así que Muchas gracias Y nos vemos mañana O pasado Chau chau